Feliz, muy contento. La verdad que trabajé mucho, estuve más de un año entrenando para poder jugar y bueno, nada, quería jugar donde pudiera jugar, jugar. Y bueno, contento por eso y también triste porque tenía ganas de ganar, obviamente siempre queremos ganar. Pero bueno, no sé Dios, hay que seguir trabajando, pasa que también en Tombita hay muchos recambios, no nos conocemos todos, así que nada, hay que mejorar. Falta, falta no, sino demasiadas ganas, muchas ganas. Hace mucho que no jugaba y nada, quería eso, divertirme. Entonces, mucho tiempo mal, estuve mal, me costó y bueno, nada, ahora quería disfrutarlo, como siempre tratando de darlo mejor, ayudando al club y bueno, nada, espero que mostrar eso, mostrar eso y que tengo ganas de jugar siempre. Fue un partido bastante desordenado, me parece, muchos goles porque por ahí atacábamos mucho y no estábamos bien para después. Nos pasó en el 3-2, fue un pase malo mío, se fue afuera y bueno, después nos agarraron ahí al contra y nos hicieron el 3-2. Pero bueno, un partido creo que entretenido, también se hicieron muchos goles y era, como te digo, mejorar eso, tratar de que cuando jugamos con chicos que nos conocemos, tratar de hacer las cosas más simples, tratar de jugar y bueno, de ahí arrancar y poder hacer las cosas bien, que los partidos salgan bien.